Gracias al proyecto de la Registraduría Nacional Brazos Abiertos, se inauguró la Oficina de Registro Civil en el Hospital General de Medellín, una estrategia que busca disminuir los trámites en el registro de los recién nacidos. Esta estrategia prioriza a ciudadanos venezolanos. La inscripción en los hospitales del registro civil no es solamente para los colombianos, sino también para aquellas personas, población migrante cuyos hijos son nacidos en circunstancias especiales de padres que no tienen arraigo. Se busca acelerar los procesos y disminuir los trámites. Donde cada día se hace más fácil registrar, sea un colombiano más registrado y facilita para estos padres de familia, de personas que vienen lejos de la ciudad, personas de la periferia, que puedan hacer este registro civil de manera inmediata y de forma gratuita. Garantizar los derechos de los niños es una prioridad para el proyecto Brazos Abiertos de la Registraduría Nacional. El acceso de los niños a todos los derechos también los blinda de la explotación, los blinda también de unas condiciones adversas. En promedio, 600 niños nacen al mes en el Hospital General de Medellín.